¡Suscríbete al canal! La misión no salió según otra vez. La traemos esta vez, Graves. Si te dijera tendría que matarte. No me sorprendería. Esto es de rutina, muchachos. Armas para los buenos. Estarán de vuelta para el desayuno. Si no la cagan, habrá bonos para todos. Búsquenme cuando regresen. Zip, 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 zip. Shepard necesita un informe. No lo dejes esperando. Fuera. Tres contenedores. Eso es demasiado. No para ellos. Shadow 2 a Comandante Gold Eagle. Te escucho, 2. Dres Shadow saliendo de la carretera 7 Zulu. Sin problemas, Comandante. Te copio. Entrega la carga a tiempo. No falles. Eagle fuera. ¿No falles? Ya les dije que era importante. ¿Qué es esto? Tres, soy Ellickson. ¿Qué pasa? Hay un vehículo en el camino. Espera, voy hacia ti. Grace, Vance, atención. Nos demoraron. Lo estamos solucionando. Aguanta, dejemos que se siga moviendo. Entendido. El reconocimiento indicó que el camino estaba despejado. Los informes estaban equivocados. El cargamento fue detectado antes de llegar a su destino. No me gusta esto. Su árabe es espantoso. Di Paolo, asómate y cúbrelo. Necesitamos un intérprete. ¿Cuál es la orden? Vance, Di Paolo, ayúdenlo. ¿Qué carajos? ¡Contacto! ¡Tres, uno, cayó! ¡Acribí ya a los Di Paolo! ¿Quién carajos son estos tipos? ¡No es la que estábamos! ¡Atrás, atrás! ¡Todas las estaciones! ¡Contacto, patista! ¡Estamos bajo fuego! ¡Múltiples bajas! ¡Contacto, atrás! ¡Divinen el ordenador, Di Paolo! ¡Hablo, el jefe Goudino! ¡No pierdas la carga! ¡Ojos en alto! ¡Esos edificios! ¡En la azotea! ¡RFG! ¡Es un poder bajar! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos muy fuertes! ¡Estamos muy fuertes! Comandante, solicitamos fuerza de respuesta. ¡Ramigo, creamos con lo que te debo! ¡Ginerario, despedida de apoyo! ¡Posición! ¡Hay que arreglar esto! ¡Estos son mercenarios rusos! ¡Es de Mordling! ¡Hacen estos aquí! ¡Todas las estaciones! ¡Tenemos mercenarios rusos! ¡Repítelo! ¡Rufos! ¡Es un enemigo excusa! ¡Maldición, Graves! ¡Me dijiste que estaba despejado! ¡Sos demasiados! ¡Rick! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Mandante, mis muchachos! ¡Necesitan apoyo aéreo! ¡No podemos hacer esto, Graves! ¡Si no sabes! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Porno! ¡Mierda! ¡San! ¡Numuu! ¡San! ¡Me anónime! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Si acuerda! ¡Se acuerda! ¡Eso acuerda! ¡Cuál es su situación! ¡Eso acuerda! Quiero esta situación contenida. Significa que no se repartirá esta operación. ¡Ellos tienen la razón! Los rusos ejecutaron a todo el pelotón y obtuvieron las comunicaciones de Shadow. Descubrieron que Shepard era el encargado. Rusia le dio los misiles a Hassan. Shepard tenía buenas intenciones, pero los envíos eran ilegales y sin registro. Él y Graves lo taparon. El encubrimiento siempre es peor que el crimen. Estábamos demasiado cerca y no dejarían que eso sucediera. Se robaron tres misiles. Solo encontramos dos. Hassan tiene uno más. Debemos encontrarlo. ¿Ocultaste esto? ¿Por qué? Todos tenemos secretos, Capitán. ¿Por qué carajos no me informaste? Considérate muy informado por ahora, John. Mierda. Sí que es útil, general. Gracias. Pero llegas tarde y te faltó un misil. Hay tres. Y solo tenemos dos. Entonces, deja de perder el tiempo y arreglalo. ¿Y a ti quién te arregla, eh? No necesito arreglos. Soy un patriota protegiendo a mi país. Solo te proteges a ti. Hago lo que se tiene que hacer y nadie puede venir a decirme lo contrario. Yo sé lo que le conviene a la causa. Ya perdiste la razón, general. Y tú olvidaste el motivo de tu lucha, John. Para hacer el bien hay que hacer el mal. La mierda que hacemos la enterramos. Así es como funciona. Sí. Pero no nos enterramos con la mierda. Tienes que cambiar esa mentalidad y enfrentar al verdadero enemigo. ¿Y tú necesitas controlar a tu Shadow? ¿Race? Sí. Eres un perro con un hueso. Y en verdad te aconsejo que no intentes quitárselo. Última oportunidad para cambiar de opinión. ¿Y luego qué? Luego de ir por él, voy a ir por ti. ¡Órale, vaqueros! Pongan atención. Escuchen. Recuperaremos nuestra sede. Salvaremos a los nuestros. Y vamos a matar a Graves. ¿Cuándo? Ahora. Es una pelea contra los nuestros. No somos de la 141 ni de los vaqueros. Somos un equipo. Equipo Ghost. Tiempo sin verte, Simon. Si vienen, tomen una máscara. Y si no, váyanse. Mis tropas conocen las instalaciones de las Fuerzas Especiales mejor que los Shadow. Tendremos ventaja. Estarán alerta. Por la fuga de la prisión. Nos infiltraremos en la base con dos equipos de Ghost. El equipo uno somos el Capitán Price, Gas, un piloto y yo. El equipo dos es Ghost, Soap, Rudy y los vaqueros. El equipo uno usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero. Mi piloto elevará al Capitán. El equipo dos esperará afuera hasta que Price los deje pasar para que se abran camino hasta Graves. Sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores. Mientras Gas y yo localizamos y aseguramos a Valeria, el equipo dos de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará. Cuatro Ghosts en el túnel. Ok, códigos funcionando. Afirmativo, ¿cuál es tu estado? Cerca de la puerta con Soap y Ghost. Te copio, espera. Fuera. Buen trabajo, Alejandro. Gas, cubre sus seis. Vamos. Armas listas, hermanos. Atención. Sí. Espera, escucha. Hecho. Bien, habrá más. Escucha el sonido. Se desenmueven, pero las tuberías los bloquean. Aprovechemos las... Bien pensado, coronel. Odio ver esto en mi base. Cuando encontremos a Graves, lo matamos despacio. Todo tuyo, Gas. Entendido. ¿Habrá más? Bien, avancemos. Mis hombres usan estos túneles. Aquí abajo practicamos el escape y la evasión. ¿Recuerdas tu entrenamiento, vaquero? Vamos a olvidarlo, comandante. Nos entrenaste bien. Eres un buen soldado. Cuando esto acabe, vamos a hacer tacos al pastor en mi rancho. Mis favoritos. Estamos bien. Continúe. Psst. No estamos solos. Shadows. ¿Cuántos? Tres. Eliminan al de la derecha. Bien hecho. Es un maldito laberinto. Por suerte me tienes a mí. Por aquí. Por aquí. Graves puso trampas, pero no cambió los códigos. No esperaba vernos. ¿Qué hay aquí? Nos lleva hasta el nivel del suelo. Estemos alerta a más cargas. ¿Oíste eso? Utiliza humo, Gas. Fuera. Tenías razón, Capitán. Cuando diga. Al suelo, por abajo. Lo tengo. Vamos. Sígueme. Adelante y a la derecha. Sin disparos. Estamos en el centro de la base. Aseguraremos un helicóptero y lo llevaremos al aire, Capitán. Gas. Estás conmigo. Detrás de ti. 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 Dos por el helicóptero. Eliminemos dos. Shadows por el helicóptero. Buen disparo. Bravo seis. El ave es toda tuya. Mantente comunicado. Sí, señor. Alejandro, ¿sirve tu piloto? ¿Cuál es el código? Seis dos siete. Ojalá aún sirva. Estamos dentro. Órale, conmigo. A todos los guys tú no está adentro. Copio. Tras él. ¡Atención! Estoy listo y tengo visión. Entendido, Bravo seis. Dos va en camino a la puerta. Puedes disparar cuando el objetivo esté marcado. Creemos que Graves está en el cuartel bien plantado. Adentro nos dividimos. El apoyo aéreo abrirá el camino. Con los Shadows en fuga, buscamos a Graves y lo matamos. ¿Comprendes? Claro, teniente. Ghosts, preparados para atacar. Soak, con el identificador, marca objetivos a Price en el helicóptero. Entendido. Todo listo. Puerta de seguridad a la izquierda. Varios Shadows en guardia. Ese es nuestro objetivo. Necesitamos disparos antes del asalto. Objetivo fijado. Fuego a discreción. Submarcador recibido. Armas listas. Buenos disparos, tramo seis. Objado, al cuartel, a encontrar a Graves. Alejandro, usa el caos como cobertura para llegar a Valeria. Conmigo. Ahora. Si Graves está en el cuartel, hay que hallarlo. Sigamos. Dos. Apuesto a ello, al espera. Objetivo marcado para ataque. Recibido. Atacando tu marca. Armas listas. Pasa al ataque, esperamos tu marca, Tone. Objetivo fijado, vía libre para atacar. Adquirido, disparo. ¡Vamos, Hope! Hay que encontrar a Graves en algún lado del cuartel. ¡Vamos! Solicitando fuego, objetivo fijado. Disparos alimentados. Objetivo fijado, disparos rechazados. ¡Vamos! ¡Vamos! Sol, Bravo, Tee! Disparos para misión de ataque. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado arriba! ¡Traí! ¡Gracias! ¡Listo para disparar! ¡No! ¡Márcalos! ¡Solicito cargadores! ¡Solicito fuego! ¡Objetivo marcado! ¡Adquirido! ¡Disparo! Atraviesa los barracones del edificio principal y de su paseo. ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 Este es el edificio de las puertas especiales. Quizá ahí está Grapes. Aún tengo tu bandera hundiando en el cuartel. Bueno, que así se quede. Bloqueada. Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva. Bien. Limpia todas las amenazas adentro. Si ves a Graves, elimínalo. Rudy, lamento lo de tu base. Yo también, hermano. Dale. Tres, dos, uno, ahora. Estamos dentro. Órale, conmigo. A todos los Ghost, uno está adentro. Copio. Tras él. El lugar está lleno de Shadows. No hagas ruido. Recibido. Estoy contigo, coronel. ¡Abra fuego! ¡El enemigo está aquí! ¡Despejado! Vamos por Valeria. Shadow en el helicóptero. Eso nos dará oportunidad de movernos. Sí, Valeria está en el Hangar 3. Que no te pierdas. Nos abriremos paso hasta allá. Hangar 3. Entendido. ¡Abra fuego! ¡Abra fuego! ¡Alto! ¡Losecto! ¡Abra fuego! ¡No! ¡Abra fuego! Creo que está despejado Afirmativo Sospechabas que Graves no armaban nada Normalmente vigilo a los gringos, pero... No, yo confiaba en él Hombres malos pueden hacer el bien Los buenos pueden hacer el mal Así es Cuidado, la puerta está abierta Código 627 Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar, bien protegida Vamos sigilosamente Tenemos un equipo de asalto fuera del cuartel general Van a islar ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Suelvemos el respeto! ¡Af un derrito! ¡No veo al objetivo! ¡Vivo! 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 ¡Despejado! ¡Todo despejado! ¡Vamos al Contenedor! ¡Volución! ¡Alegantro! Pinto. Ahora aseguremos esta posición hasta que Sub-Ghost y Rudy tomen a Graves. Casa Bravo 6. Prisionero asegurado. Ok. Estén alerta. Vamos por Graves. ¿Rodolfo tiene los códigos? No. Tiene algo un poco más fuerte. Bloqueada. Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva. Bien. Limpia todas las amenazas adentro. Si ves a Graves, elimínalo. Rudy, lamento lo de tu base. Sí. Yo también, hermano. ¡Bola! Tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Contacto! ¡Primer piso! Está huyendo. ¡Sárquenlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Adiós, cargadores! ¡Ahora! Parece que está despejado Vayan a la sala de control Seguro que Graves la usó Vamos, busquémoslo A todas las estaciones, advertencia Graves saltó el muro ¡Tenerme quech! ¡Lo dieron! ¡Lo dieron! ¡Rice! ¡Lo dieron! ¡Estamos cayendo! ¡Ay, carajo! ¡Capitán! ¡Hijo de puta de Graves! Vayamos allá a detenerlo Detengo ¡Vamos! ¡Acabemos con este pendejo! ¡Toma mi mano! Ghost, ¿tú vienes? No, Bryce y el piloto necesitan ayuda Terminen esto ¡Mira! No es nuestro ¡Oh, mierda! Graves compró un maldito tanque Yo no que sé Parece que los cazadores están siendo cazados ¿No es eso una mierda? ¡Muero por calcinar a este bastardo! Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque Aquí es donde entrenábamos Podemos usar muchas cosas So, busca C4 que podamos usar para el tanque ¡No hay tus amigos mexicanos que me hicieron! ¡El hombre equivocado, Mactavili! ¡Tanque dañado, So! ¡Hazlo estallar otra vez! ¡Sal de ahí y hablemos un rato! ¿Crees que esto es un juego de mierda? Si quieren jugar a la guerra ¡Juguemos a la puta guerra, muchachos! Uno de ustedes, imbéciles Tiene que morir al último ¿Quién va a ser? ¡Vete a la mierda, Graves! ¡Tienes una sana falta de respeto por la autoridad! ¡Me gusta eso, Betty! Eres un perro faldero Te pagan para romper las reglas Solo hay dos opciones aquí Abandonar o ganar Adivines cuál elijo Ya tenemos la tensión de Graves Deberías haberte ido a casa cuando tuviste la oportunidad, So Tú y el idiota con la máscara Escondiéndose detrás del uniforme Llevabas este uniforme Tú en efecto al objetivo El uniforme me limitaba ¿Quién es? Una maldita víbora Como un maldito soldado Tuviste que crear tu propio ejército porque no pudiste en él de verdad Eso es casi gracioso viniendo de ti Pero también recuerdo cuando era novato Estás camino al infierno Te dije que te fueras a casa, pero no me escuchaste Vas a pagar por esto Olvídate de esa mierda de honor, Johnny En una semana estaré bebiendo tequila Y ya habré olvidado donde cerré tus traseros No pienses que los 1-4-1 son tus amigos, Rodolfo Porque no lo son A ellos no les agrada Cuando eso acabe, tus amigos Eliminarán a los vaqueros como si fueran un mal hábito, pendejo No seas estúpido ¿Entiendes? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Lo lograste, Soap? Lo logramos, hermano. Traes un arma a pelear con Danquez. ¡Lo vencimos! Soap a Ghost. Estoy con Rudy. Graves está muerto. ¿Y Price? Enojado. Perdió un buen puro en el choque. El piloto bien. Cambio. Alejandro, la base está asegurada. Graves está muerto. Ya vamos en camino. ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? Comenzaste una guerra. A ti te persigue la violencia a todas partes, Mekai. Yo no hice ningún trato contigo. Fueron ellos. Esa fue tu cagada, precisamente. ¿Sabías que había un tercer misil? Ah, no los conté. Tengo gente que hace eso. ¡Ella miente! ¿Dónde está Jezana? ¿Dónde está el otro misil? ¡Chicago! ¿Qué carajos pasa? Dije que revelaría dónde estaba, no que lo detendría. ¡Hija de la chingada! ¡Les advertí que haría algo así! Dirijo un negocio, señores. Es crecer o morir. Así funciona el mundo. ¿Tú sola te pones la soga al cuello? No. Se la estoy poniendo a Chicago. Ahora váyanse de las almas y encuéntrenlo. ¡Pendejos para afuera! Por ahora, es tuya. Pero volveremos. Eso espero. Andando. A la chingada. Doug, prepara el transporte y ve por Laswell. Kazan y el misil están en Chicago. ¡Esta noche las almas descansan! ¡Seré libre en 24 horas! No puedo decir lo mismo de ustedes, vaqueros. Vas a caer por todo lo que hiciste. No importa lo que hice. Importa lo que puedan probar. Váyanse. Tienen trabajo. Sigue luchando por la causa, hermano. Hasta el final, mi hermano. Suerte, amigos. Thrust. No te pierdas, carna. ¡A huevo! No te pierdas. No te pierdas. ¡Suscríbete al canal!